Bueno, Miguel Ángel, tengo por aquí un par de ecuaciones para ti que tienes que saber hacer sí o sí, ¿vale? Que son esta, que es una ecuación que se llama b cuadrada y en el que hay que hacer una cosa nueva que se llama cambio de variable Yo voy a llamarle x cuadrado z, por ejemplo Si x cuadrado es z, x cuarta va a ser z cuadrado, ¿no? O al cuadrado, si z es x cuadrado, z al cuadrado será x cuadrado por x cuadrado que es x a la cuarta, ¿vale? Y hago el cambio de variable y convierto una ecuación que podría resultar difícil de hacer con Ruffini en una ecuación de segundo grado Resuelvo la ecuación de segundo grado Vamos a ver 17 al cuadrado, 289 menos 4 por 1 64 partido 2 17 más menos 269 menos 64 225, raíz de 225, 15 Esto da por un lado 16 y por otro da 1 ¿Vale? Pero esos son los valores de z Ahora, si z es x cuadrado Si z es 16 quiere decir que x cuadrado es también 16 ¿Vale? Entonces x sería la raíz de 16 Ojo cuidado que tiene dos soluciones más 4 y menos 4 Si z es 1, x cuadrado es 1 Y x sería la raíz de 1 Más 1 Y menos 1 ¿Vale? Bueno, pues ya está Esa es una Y otra Es esta Tengo aquí en el móvil Borro Si no lo has copiado, parad vídeo Lo copia y seguimos 24 Partido de x cuadrado Igual a 3x cuadrado menos 6 Esta puede parecer rara Pero no es nada rara Si vemos que podemos multiplicar Cada miembro por x cuadrado Vamos a hacer el mínimo común múltiplo De los denominadores De toda la vida Si multiplico todo por x cuadrado x cuadrado con x cuadrado Se simplifica Y aquí queda 24 Igual a 3 por x cuadrado de x cuadrado 3x cuarta Menos 6x cuadrado Finalmente me queda 3x cuarta Menos 6x cuadrado Menos 24 Igual a 0 Que me queda una bicuadrada Con un truquillo ¿Vale? Cuando pueda Siempre que pueda Simplifica Todo esto se puede simplificar Ante 3 ¿Vale? Y me quedan números Más pequeños Menos probabilidad De que me equivoque ¿Ok? Bueno